Vamos a ver lo que dicen, Julián. La mujer es bonita, tampoco vamos a preguntar por ella. ¿Dónde están las mamasutas de Nueva York? ¿Qué fue esa silla? ¿Dónde están las que bandan en sus casas, muchachos? ¿Dónde están las que se pusieron más bonitas esta noche para venir a Tobol? ¿Dónde están las que hicieron que para Dios despalada este y que para venir a ver a Manu? ¿Qué es eso? Y la que me deciden a mí es que se lo compré yo mismo. Ya no hay excusa pa' recuperarte, cuando tú estabas no lo valoró. Me arreglabas porque iba a buscarte, pero esperando verte recor. Dile que ya no ya me equivocarte, pa' explicar qué fue y lo que pasó. Pa' te fui y por eso nunca fui a verte. Ya no hay excusa pa' Y así me quedó sentimiento De no Dios que tenía no hay brillo Diciéndole dos tiempos Pero ella no hay tiempo Y ahora esta parfaitada para el día Y aunque siempre así todo día se puso mal y se吸ió la cariña Lo que es la pesta de la maría, lo que siempre ha sido orgulloso Se puso maldita, macho en la maldita No hay ninguna comodidad, lo que siempre ha sido orgulloso Se va con la mamita de Puerto Rico, y que empecé el pendejo y sale para acá Se abre la tentejita para todos los planes, una angelita vestida de diarga La papá puede tapar, prende tu mano fuera, sol Trae todas las penas, sumir a la pluma a pie Popito no, aquí te pegas, no, no, no Todo lo que siempre pones, me cae bien, me voy a hacer sentir tarde No lo soporta, no te quería yo, no te quiero ver Y va con ti a estirarte, pero ya no te importa Me pusiste maldita, dale, ya lo suelo, cuando conmigo te dio Sentió que no es necesario, quería recuperarme, pero no le dio Me dio, me dio, me dio, se puso maldita Se puso maldita, macho en la maldita Ahorita, cuesta bahía, lo que siempre ha sido orgulloso Se puso maldita, macho en la maldita Ahorita, cuesta bahía, lo que siempre ha sido orgulloso Se puso maldita, macho en la maldita Ahorita, cuesta bahía, lo que siempre ha sido orgulloso Se puso maldita, macho en la maldita Ahorita, cuesta bahía, lo que siempre ha sido orgulloso Se puso maldita, macho en la maldita Ahorita, cuesta bahía, lo que siempre ha sido orgulloso Gracias.